La actriz y cantante, quien es egresada del CEA, nos contó, ¿Quiénes son tus compañeros? Norman Elizondo, Roberto Blázquez, Dan Segura, Mildred Soto, Brenda Sanse. ¿Qué significa CK2? El nombre se lo puso nuestro señor productor, Alex Soberón. Nosotros le preguntamos qué quiere decir CK2 y nos dijo, CK2 significa ustedes, ustedes tienen que ponerle el significado, chicos cur quiere decir, ¿Qué música van a interpretar? ¿Nada de reggaetón? No nada, es pop con toques actuales, es música que siempre ha estado de moda pero con nuestro sello, de este milenio, a lo mejor un poco más de ritmo, más bailable. Todos los integrantes son muy talentosos y tienen su propio sello. ¿Ya tienen los temas? Estamos en eso, todas. Las canciones tienen coreografía, las presentaciones serán en vivo con coreografía. ¿Van a grabar disco? Sí, vamos a tener un disco en los próximos meses, en algunas semanas saldrá el primer sencillo en una plataforma. También vamos a hacer un video. ¿Qué te dice tu mamá? Romina ha participado en capítulos de lo que dice el dicho, la rosa de Guadalupe. Mi marido tiene familia y tiene su canal en YouTube. ¡Suscríbete al canal!